Baran y Dylan habían comido fuera por primera vez, Baran le dio su abrigo a Dylan para que no tuviera frío. Zumrud le dijo a Ali, no me siento como tú, Baran y Dylan seguían mirándose. La hermana Kader dijo, que Dios nunca te deje, se había quedado dormido mientras estaba sentado en la cama. Fue Dylan quien cubrió a Baran, Baran se despertó e hizo contacto visual con Dylan. Dylan pensó que se quedaría en esa casa por el resto de su vida. Azade decía, ojalá pudiera oírte decir madre una vez más, tal vez el médico que conoce Dylan Kiura Kudret. Zeehan, por otro lado, siguió viendo a Dylan como un enemigo y dijo, todos en esta casa están tristes por el padre de esa mujer. Baran, por otro lado, parecía haber caído bajo el hechizo de Dylan. Baran miraba a Dylan a través de la puerta con admiración, empezó el amor de Dylan y Baran. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.